y que son bienvenidos a un nuevo vídeo más de los los cracks dos hermanos hoy estaremos subiendo nuestro primer vídeo bueno gente este es el vídeo uno de estos días está el 30 de junio estaremos sortiendo a a lo que hace 7 en free file y 5600 diamantes tienen que suscribirse darle like y activarse la campanita seguir a mami y el otro mañana el que interés suscrito estaremos echando un pvp que se suscriba contra él o contra él le vamos a poner el haití le mandaremos el haití después pero si les si quieren mandar si les dicen ustedes en los comentarios ay ay pásame tu correo del free file y todo eso no se los vamos a dar porque qué tal si son ustedes hackers y nos hackean nuestra cuenta bueno gente se la pasaremos en él en el comer el primer comentario nuestro haití bueno y bueno gente nosotros somos todo por hoy espero que les guste este vídeo nuestro primer nuestro primer vídeo subiendo en el canal se llama los cracks dos hermanos bueno gente es todo por hoy no vamos a la próxima